La renovada generación del histórico Mini ha venido de la mano de múltiples novedades, además de su propia renovación estética. Se podría decir que ha sido toda una revolución dentro de las diferentes etapas vitales que ha vivido este coche. Tanto es así que es la primera en tener oficialmente un nombre propio. Hasta hace solo unos meses antes de la llegada de esta generación, el Mini era conocido con el sobrenombre de Tres Puertas o Cinco Puertas. Posteriormente se le añadía el apellido según su motorización, One Cooper, Cooper S o Cooper SE. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a conocerse con su nombre propio, Mini Cooper. Para conocer su motorización habrá que fijarse en la letra que prosigue a esta denominación. En nuestro caso, C y S será para los vehículos de gasolina y E y SE para los vehículos totalmente eléctricos. En el caso del modelo que hoy nos ocupa, se aprecia un nuevo frontal con unos rasgos renovados. Su parrilla ahora presenta un travesaño en el mismo color de la carrocería, haciendo que esta esté más integrada en el conjunto. Como viene siendo la tónica general, los faros redondos siguen presentes y ahora incluye una nueva firma lumínica en el centro. Coronando el salpicadero se encuentra un panel circular de 9,4 pulgadas en el que se refleja todo tipo de información cotidiana, velocidad, consumo, revoluciones y un largo etc. Esto, en ciertas ocasiones, tiende a ser tedioso, pues el Mini Cooper cuenta con infinidad de menús y submenús en los que será fácil perderse, al menos hasta que no nos hagamos con su uso. La gama térmica del Mini comienza con el Cooper C, nuestro protagonista de hoy. Cuenta con un bloque de tres cilindros y 1,5 litros de cubicaje, capaz de desarrollar una potencia de hasta 156 caballos y 230 Nm de par máximo. Esta velocidad puede ejecutar el 0 a 100 km por hora en 7,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 225 km por hora y homologar un consumo medio de 5,9 litros a los 100. Al arrancar el coche y circular los primeros metros, queda claro que el Mini sigue siendo el Mini. No obstante, aunque su apreciación general sea ya una vieja conocida, lo cierto es que en esta generación se han modificado ciertos parámetros del mismo. En primer lugar, su dirección es bastante más suave que la versión anterior, siendo ahora mucho más cómoda para transitar por las vías urbanas. Pese a esto, su tarado se puede tomar más rígido en caso de recurrir al modo de conducción Go Kart, que sería un Sport, el cual también hace más sensible el tacto del acelerador o el sonido de su mecánica mediante el juego de altavoces.